Festival Internacional Cervantino, ventana de México al mundo, en su emisión número 36 en Guanajuato. La fiesta cultural más importante de México, esta vez con las delegaciones de Cataluña y Campeche como invitados de honor. Danza, música, teatro, cine y artes visuales, lo mejor del mundo artístico. Festival Internacional Cervantino.